Deporte Nacional, previo al inicio del torneo de clausura 2018, este sábado a las 8 de la mañana en el Estadio Santo Domingo de Guzmán. Comunicaciones visitará al Deportivo Misco. A las 14.30, Choapa se enfrentará al Deportivo San Arate. A las 15 horas, Municipal jugará frente al Águila de San Miguel del Salvador. El domingo, a las 11 horas, San Juan Chamelco se vendrá al Club Cobán Imperial. Al mediodía, en el Tumbador San Marcos, Malacateco será rival de Siquinalá. Y los campeones Santa Lucía, Cochumal Guapa de la Primera División y Guastatoya se enfrentarán en la presentación del equipo luciano.